Bueno bueno gente ya entramos en la nueva actualización cracks ya actualizamos el juego ya estamos entrando a Free Fire gente así que como pueden ver aquí ya estamos en la nueva actualización del juego de Free Fire así que vamos a iniciar y este video es cracks para explicarles lo que a muchos les está pasando problemas al momento de actualizar Free Fire por ejemplo a mi tampoco me dejó actualizar muy fácil la verdad es que está teniendo algunos inconvenientes el juego y es por eso que se demora un poco también así que para los que se preguntan de cómo puedo actualizar Free Fire si no me deja si se buggeó no sé qué pasó no me sale la opción que me dice error que me dice que los servidores están no están en línea que me dice que los servidores están que no están listos por emergencia y todo eso así que son muchos errores lo que le está pasando a todos gente así que yo les voy a explicar ahora cómo pueden solucionar todo esto y cómo van a poder actualizar Free Fire bueno gente en mi caso yo cuando bueno cuando quería actualizar Free Fire no me dejó a la primera realmente no me dejó me salía error error así que lo que yo tuve que hacer espero que también a ustedes les sirva fue borrar el juego y volverlo a instalar ojo que cuando ustedes hacen eso van a borrar también el espacio del juego anterior y van a poder tener más espacio y van a poder descargar de nuevo el juego ojo que esto no les va a pasar nada que van a perder su cuenta ni nada de eso porque ya para eso ustedes debían de tener su cuenta enlazada con Facebook o con Google o con cualquiera plataforma así que es muy importante esto ya que si ustedes no tienen enlazada su cuenta van a borrar Free Fire y pueden perder su cuenta así que yo también ya subí un video de esto de cómo enlazar tu cuenta y todo eso así que si aún no lo han visto pueden pasar por el canal y ver el video así que gente esto es lo que yo hice no me dejaba así que tuve que borrar el juego y volverlo a instalar no se demoró casi nada realmente para borrar el juego bueno se borró rápido y para instalar de nuevo me demoró como 5 minutos como 4 minutos nada más y después ya me dejó entrar al juego como pueden ver aquí así que una vez que ustedes entren al juego van a tener que vincularse así como yo en este caso con Facebook inicié con Facebook porque tengo vinculada mi cuenta Free Fire con Facebook así que eso es lo que yo hice gente tuve que borrar el juego y volverlo a instalar otra solución que también les recomiendo a ustedes si es que no quieren hacer esto si es que quieren otra solución sería que borren por ejemplo el espacio o que liberen más espacio en este caso ya que a veces Free Fire cuando trae actualizaciones trae actualizaciones que pesan mucho necesitan mucho espacio y es que a veces cuando no tenemos mucho espacio en el dispositivo no nos deja actualizar nos dice directamente error así que yo les recomiendo que si es que tienen por ejemplo videos fotos juegos que ya no juegan aplicaciones y todo eso que no usan les recomiendo que lo borren y que intenten actualizar el juego ya que recuerden que las actualizaciones de Free Fire son muy pesadas gente van a necesitar mucho espacio así que cracks esa es la otra solución que les recomiendo y bueno una solución que también les ha servido a muchas personas que también les ha servido a muchos a muchos es en este caso en este caso les recomiendo gente reiniciar su dispositivo si por ejemplo están en celular y no les permite a veces pasa que el celular también tiene errores a veces pasa gente ojo con esto que no es problema del juego sino a veces pasa que es problema del dispositivo por ejemplo del celular de la tablet del iPad donde están jugando así que les recomiendo que si es que no les deja actualizar rápido reinicien su dispositivo reinicien que no lo no lo prendan y lo apagan porque eso a veces no funciona les recomiendo que lo reinicien porque a veces cuando lo reiniciamos también al paso se eliminan archivos por ejemplo que no usamos y eso también nos ayuda mucho a liberar espacio así que gente es así estos son los trucos que les recomiendo los consejos si es que no les puede no les como que no les deja actualizar y por eso para que puedan actualizar Free Fire gente como pueden ver ya estoy aquí recuerden que el juego es muy pesado van a necesitar mucho espacio así que es muy importante también borrar espacio cracks para que tenga más almacenamiento su dispositivo y puedan actualizar el juego así que ya saben gente es así como funciona todo esto recuerden que si no saben muy bien de lo de enlace a tu cuenta para no perder tu cuenta Free Fire ya subí el video que pueden pasar por el canal y verlo y ya saben gente que me estarían ayudando muchísimo cracks suscribirnos al canal si aún no están suscritos activando la campanita dándole like 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 al video gente y compartiendo este video con sus amigos para que sepan lo del juego como actualizar y todo eso y también para que llegue más gente nueva al canal cracks y bueno gente ahora sí sin nada más que decir nos vemos en un próximo video cuídense mucho y adiós cracks chau chau bueno si te gustó dale like suscríbete y toca todos los botones y dale el producto